¿Cómo andan los perros? Hoy para despuntar el vicio vamos a hacer una variadita Vamos a ver que sale A la mierda tu variada, me aburro Vamos a buscar taradiras Hace frío pero bueno, ya estamos acá Vamos a ver que sale ¿Cómo andan los perros? Vamos a ver ¿Cómo andan los perros? Vamos a ver Cómo me gustaría que ustedes estén sintiendo El aire puro que se respira acá Impresionante, impresionante Salir de la ciudad Hacer unos cuantos kilómetros Meterte en el monte Miren lo que es esto Qué espectáculo, qué espectáculo Miren Vamos a ver si podemos ver un pájaro que vi recién Chisando Tres Tres Se fue Pero tenía una cola larguísima Con dos plumas atrás Larguísimas Ey Si van a ir de expedición Así como yo hoy No se olviden El botiquín ¿Sí? Botiquín Cuchillo Cualquier cosa que les pueda servir Para Si les llega a pasar algo En medio del monte Lejos del hospital Hay que estar preparado Así que nada Un consejito Botiquín En el bolsito de pesca Seguimos Bueno Espectacular La expedición de hoy Vamos a volver Vamos a volver Cuando Cuando haga un poquito más de calor Los dejo con estas imágenes Espectaculares Del monte En los sonidos del monte Y la naturaleza Nos vemos perros Estoy volviendo Porque ese camino No tenía salida Así que Volvemos siempre Por donde venimos ¡Suscríbete!